Vamos ahora a hablar del tiempo, 25 grados es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 27 es la térmica, en realidad ha bajado la térmica por lo menos casi 10 grados en un día muy caluroso en la ciudad de Buenos Aires. Estará ya con toda la información. Así es, efectivamente, en la ciudad de Buenos Aires, entre la una y las dos de la tarde, pasó lo que decimos un frente de aire frío, por lo que la temperatura en una hora había descendido 6 grados y en relación a la máxima que tuvimos, 38 grados, al actual el descenso fue de 11 grados. Es el vientito sur que trajo aire más fresco y va a soplar con bastante intensidad, especialmente durante esta noche y con mayor intensidad próximo a la costa del río de la Plata. Veamos el detalle del pronóstico para este sábado. 31 la máxima, se recupera la temperatura, pero no supera los 31, por lo que va a ser un día caluroso, pero no justamente como el de hoy. El domingo más nubosidad, desciende la temperatura, el lunes 31 con mucho sol. El martes se mantiene el tiempo caluroso. En cuanto a la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, la temperatura máxima de hoy fue próxima a los 23 grados, disminuyó respecto de ayer. Para este sábado, 25 con mucho sol, el domingo mucho sol, 26 y el lunes un poquito más nublado, 28 grados de máxima. La información es gentileza del Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien, en un ratito para todo el territorio nacional.